El golpe de calor es un trastorno grave que se presenta cuando un organismo no alcanza a disipar más calor del que genera o absorbe, superando la temperatura de los 40 grados centígrados. Eso es lo que dice el meteorólogo de la Comisión Nacional del Agua. El golpe de calor, bueno, también está relacionado con este fenómeno que se produce con mucho sol y desde luego con el aumento de temperaturas. El golpe de calor normalmente lo recibimos cuando generamos un cambio brusco entre un lugar y otro. Mire, si normalmente estamos hablando de que las temperaturas al abrigo, vamos poniéndonos a la sombra, digamos, a la sombra, y directamente a los rayos del sol, pues tiene una variación de 3 hasta 4 grados centígrados, solamente por estar en la sombra y salirnos directamente al sol. La enfermedad suele afectar a dos grupos de población. Por un lado, individuos sanos que realizan ejercicio físico intenso, y por otro lado, ancianos o enfermos, es el golpe de calor clásico. Y salimos justamente en el momento en donde la temperatura es más alta y donde el calor está más intenso, pues sí estamos obligando al cuerpo a generar una reacción y responder hacia esa variación tan grande que puede ir en algunos casos hasta de 10 grados centígrados. La progresión del golpe de calor pasa previamente por estrés por calor y por los calambres por calor. Aunque algunas personas pasan a una situación de agotamiento por calor, mientras que otras sufren el golpe, las causas siguen siendo desconocidas, pero extremas precauciones. En la lenta, Martín Rueda, reportero Juan José Salas Mancinas.